... ...como les venimos diciendo, mes de mayo este que se nos viene ya a las puertas... ...hemos dejado atrás la Semana Santa y ahora cambiamos los tintes... ...cambiamos los trajes y nos volcamos en un mes de mayo romero... ...romerías, la más antigua de toda España... ...y que se centra en nuestra provincia, en concreto en Andújar... ...la Virgen de la Cabeza, como todos ustedes saben... ...que acontecerá el próximo fin de semana... ...y a la que hemos querido rendirle especial homenaje... ...hablando en esta ocasión con la hermana mayor de la cofradía... ...de la Virgen de la Cabeza de Sabiote, de nuestra comarca de la Loma... ...ya es Pilar Campos, muy buenas, bienvenida. Gracias. Una de las decanas, por así decirlo, la cofradía en Sabiote... ...en nuestra comarca yo creo que es prácticamente la más antigua... ...la única que rinde tal devoción a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Sí, es de las más antiguas, más se organizó después de la guerra. Y antes de la guerra existía y después de la guerra se volvió a reorganizar. Pilar, estáis preparando ya, bueno, valga la redundancia, los preparativos para subir... ...porque subís todos los años andando al Cerro del Cabezo... ...hacéis un recorrido muy emotivo y partís en la madrugada ya del miércoles al jueves, ¿no? Sí, la madrugada del miércoles al jueves a las 3 de la mañana... ...pues nos ajustamos en un sitio céntrico de Sabiote, que dicen el Silo... ...y con las carretas vamos al santo que es donde está normalmente la imagen de la Virgen de la Cabeza... ...se le reza un Ave María y ya desde allí pues vamos para Bailén. Camino del Cerro, hacéis parada... Hacemos parada en Bailén y a las 3 de la mañana también del día siguiente... ...otra vez para arriba para Andúja. Llegáis por la tarde... A las 4 y media, a las 5 por ahí se llega a Andúja. Unos momentos de convivencia con la cofradía de allí, ¿no? No nos llegamos a parar en Andúja, directamente subimos para arriba por el tráfico que ocasiona las carretas... ...porque las carretas de Andúja suben el sábado y suben por el camino viejo... ...y nosotros pues claro tenemos que subir el viernes y el tráfico no nos podemos parar en Andúja... ...pero cuando llegamos al santuario, pues los padres trinitarios que son muy amables... ...pues nos hacen una misa especial para los que van andando y muy bonita. ¿Cómo se vive ese camino? Porque es muy distinto, la gente pues suele subir en coche hasta donde se puede... ...el resto si se hace andando o a caballo, ¿cómo es ese trayecto por la mitad de la provincia? Claro, el trayecto la verdad es que se vive de dos maneras... ...porque las personas que vamos montadas en las carretas, que vamos en plan romero, cantando la guitarra... ...se vive de una manera... ...y luego los que van andando realmente y que van con esa fe, con esa devoción de decir... ...y voy a llegar porque tengo la promesa de ir a ver a la Virgen... ...se vive de dos maneras, porque luego ya cuando... ...ves ya los últimos kilómetros que te quedamos para llegar a bailar o para llegar a hacer... ...la cara de cansancio que llevan... ...eso y nosotros le damos ánimo de la carreta pero que es duro... ...es duro, porque yo lo hice un año y es duro, muy duro. Es complicado, son muchos kilómetros y bueno... ...la fe es la que al fin y al cabo llega a barros al cerro. Bueno, cuéntanos porque van a participar en torno a 80 más o menos personas... ...en esta subida y el resto continúa en Sabiote con la celebración. Claro, 80 personas más o menos se subirán andando, el viernes bajarán casi la mayoría... ...porque el resto, los más jóvenes, se quedarán en la romería... ...pero el resto bajarán porque tenemos la fiesta el viernes a las siete y media de la tarde... ...y de atrás la procesión de la Virgen de la Cabeza allí, en Sabiote. Es una festividad importante para el municipio que congrega también a mucha gente... ...mucha gente. ...del resto de la comarca, de la provincia que también aprovecha... ...además este año con la cosa del puente, ¿no? El puente, claro, viene muchísima gente. La verdad que sí, que el viernes va a ser, si el tiempo no... ...la procesión suele ser una procesión muy hermosa... ...porque además de la gente que hay hermana de la cofradía... ...es que Sabiote, yo no diría, me atrevería a decir que todos... ...pero casi todos son devotos de la Virgen de la Cabeza. De la Virgen de la Cabeza. Pilar, ¿qué otras actividades se suelen realizar desde la cofradía... ...el resto del año? Supongo que habrá otras citas también. Pues ya en abril, cuando terminamos la romería... ...ya vamos preparando en septiembre... ...que en septiembre sí es oficial... ...porque en abril la mayordoma es la que organiza más o menos... ...que organice la hermandad... ...pero en septiembre es la fiesta oficial de la cofradía... ...en septiembre se suele hacer la fiesta sobre el 8 de mayo... ...caía antes en día particular y dijimos... ...pues ponemos un fin de semana antes, un fin de semana después. Conforme caiga. Claro, porque la gente que hay mayordoma tiene familiares de fuera... ...y porque la acompañara... ...y ahí en esa fiesta pues nosotros ya invitamos a Bailén... ...que es nuestra hermana, nuestra cofradía hermana... ...pues viene Torre Blasco Pedro, viene Jodas... ...viene un pueblecito que se llama Los Pascuales... ...que está por Villanueva... ...y ya nos juntamos varias hermandades... ...y la verdad es que se colocan por orden de antigüedad... ...y esa procesión es muy, muy bonita. En Sabiote. En Sabiote. Estamos hablando, que nos ubiquemos... ...porque claro, como hay movimiento en ambos sitios... ...y antes de septiembre lo que organizamos también... ...en agosto la aparición arriba en el santuario... ...que esa es la madrugada del 12 al 13. Que también es una cita concurrida. Sí, yo creo, me atrevería a decir este año... ...yo he visto más gente en la plaza concentrada... ...que en la romería. Y este año, si las previsiones desgraciadamente se cumplen... ...yo creo que también va a ser esa... ...la oportunidad que no se ha podido celebrar, ¿no? O aprovechar. Vamos, esperemos a ver. Vamos a ver si las previsiones fallan... ...y permiten que se... ...por lo menos es el domingo que salga la Virgen. Normalmente, yo no conozco año de que haya sido la Virgen... ...y se haya puesto a llover al revés. Sol y cuando se ha entrado, sí. Entonces es cuando llueve. Bueno, pues Pilar Campos, hermana mayor de la cofradía... ...de la Virgen de la Cabeza en Sabiote... ...muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí... ...y suerte en ese camino. Vale, gracias. Al santuario, que se dé todo muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.